Ahora, por ahí dicen que lo barato sale caro, correcto. Es el caso de siete mujeres en Arizona que ahora tienen los labios infectados. Todo esto al haber sido inyectadas para su aumento en un sitio clandestino. Una inyección en una clínica autorizada vale aproximadamente 400 o 1000 dólares, pero estas mujeres habrían pagado 80 dólares. La dosis fue aplicada por una mujer quien se identificó como una enfermera certificada y ahora es buscada por la policía. Una de las víctimas dijo que le inyectaron Procbel, una sustancia ilegal en este país. En los últimos años ha aumentado muchísimo la cantidad de mujeres aproximadamente en un 50% que desean tener esos labios voluptuosos específicamente porque en redes sociales cada vez se ven más modelos, las Kardashians con labios, con los labios. La gente ve ese ejemplo a seguir, lo quiere imitar y desafortunadamente pueden toparse con situaciones como estas. Y por eso, para saber más sobre los peligros y cómo protegernos, nos contactamos con el cirujano plástico, el doctor Steven Rueda. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Edición Digital. Sin duda, uno de los peligros sería el uso de la silicona industrial en este tipo de procedimiento. Yo quisiera saber por qué es que es tan, pero tan peligrosa. Bueno, la silicona industrial en particular es muy peligrosa porque no es absorbible. Número uno, cuando se inyecta, queda permanentemente en el cuerpo y eso es un gran problema. Segundo, no está médicamente esterilizada. Todos estos rellenos faciales que se usan y están aprobados por la FDA tienen un proceso de esterilización que permite que se inyecten seguramente y reduce la probabilidad de infección. La silicona industrial no sigue ese proceso. Entonces, combinar un agente que no está estéril con un alto riesgo de infección resulta en una sustancia que se queda en el cuerpo permanentemente, causa deformidad, como se vio en estos muchachos de Arizona, y puede causar una deformidad cosmética permanente. Doctor Rueda, en pantalla se ven las imágenes de cómo le quedaron a estas jóvenes los labios. Es algo demasiado preocupante. Esa sustancia, Propcel, ¿qué es? ¿Es común? Bueno, no es común en los Estados Unidos, la verdad, lo que yo he visto principalmente en complicaciones es silicona industrial. Sin embargo, hay sustancias que están aprobadas en otros países europeos que se transfieren a los Estados Unidos, pero no manejan la esterilidad común. Entonces, cuando llegan a los Estados Unidos, llegan alteradas o simplemente son envasadas con otra sustancia diferente. Al no tener la garantía de la FDA, causan estos problemas por no ser seguras ni haber pasado por el escrutinio médico y estudios científicos que garanticen la seguridad de que se puede inyectar en el paciente. Claro, doctor, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, como pacientes, ¿qué es lo que tenemos que saber o qué tenemos que preguntarle al doctor antes de realizarnos este tipo de procedimientos? Sí, no, muy buenas preguntas. Dos preguntas principales. Lo primero es verificar la autenticidad del material. Eso se puede verificar en la página de la DPDA. Yo le compartí un link a la cadena Univision para que pueda compartir con la audiencia. Y ahí se puede verificar si estos rellenos están aprobados para el uso cosmético. Así, los televidentes pueden ingresar a verificar que el relleno que van a utilizar está aprobado para su uso y es seguro. Y segundo, las credenciales del inyector o el doctor que va a hacer la inyección o el procedimiento. Típicamente, esta persona debe haber cursado estudios en cirugía plástica o dermatología y debe saber manejar, número uno, la anatomía, conocerla muy bien. Y número dos, hacer las inyecciones seguras, inyectando en áreas seguras y sabe manejar las complicaciones que son poco probables en manos de un personal experimentado. Doctor Hueda, excelentes recomendaciones para alguna persona que esté ahora pensando en cualquier tipo de cirugía plástica, sea aquí en Estados Unidos o en otros países donde se ve que cada vez más gente viaja de este país hacia México o Colombia para esas cirugías plásticas. Así es, muchísimas gracias, doctor. Y sobre todo, caro que se informen. Y al final, como lo decíamos, justamente al arrancar esta nota, lo barato sale caro. Es preferible, si lo deciden hacer, pues ahorrar un poco de dinero y buscar un doctor certificado y una clínica certificada para realizarte este procedimiento y no correr este tipo de riesgos.